Hoy vamos a preparar una coca de tomate y sardinas y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. En un bol colocamos la harina, añadimos el huevo batido, el agua, el aceite y la sal. Con una cuchara removemos bien. Cuando ya no podamos con la cuchara, empezamos a amasar con las manos. Volcamos en la superficie de trabajo y vamos amasando bien hasta obtener una masa compacta y moldeable. La dejamos reposar unos minutos. Mientras reposa la masa, quitamos la espina de las sardinas y las troceamos. Seguidamente ajeitamos la superficie de trabajo. Seguidamente ajeitamos la superficie de trabajo. Y con la ayuda del rodillo estiramos la masa hasta obtener un rectángulo más o menos grande como la bandeja de horno que vamos a utilizar. La pasamos a la bandeja de horno y con ayuda de los dedos la vamos estirando para que llegue a todos los rincones. Repartimos por encima la salsa de tomate. Y ahora añadimos las sardinas. Hemos hecho una picada con los dos dientes de ajo y un poco de aceite y lo repartimos por encima de las sardinas. Horneamos a 250 grados durante 20 minutos. Y ya tenemos nuestra coca lista para comer. Se puede comer caliente o tibia. De todas formas está bueno. Que aproveche. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado no olvides darme un like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima receta.